Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de electrodinámica. Al circuito de la figura 1 se le agrega un resistor de resistencia similar a la de las lámparas, ambas encendidas, como indica la figura 2. ¿Cuál es el efecto? Y nos dan seis posibilidades que son disminuye el brillo de la lamparita 1 y el de la lamparita 2. B aumenta el brillo de la lamparita 1 y disminuye el brillo de la lamparita 2. C aumenta el brillo de la lamparita 2 y disminuye el brillo de la lamparita 1. D el brillo de la lamparita 1 no cambia y disminuye el de la 2. E el brillo de la lamparita 1 no cambia y aumenta el de la lamparita 2. Y por último no cambia el brillo de la lamparita 1 ni el de la lamparita 2. Bien, muy bonito este ejercicio que vamos a resolver, pero antes tengo que hacerte dos aclaraciones. Primera aclaración. En este y en todos los otros ejercicios de nuestra guía de problemas, en los que aparecen lamparitas, se trata de lamparitas incandescentes, también llamadas lamparitas de filamento. Además, en todos esos ejercicios las lamparitas son idénticas, para que puedas hacer comparaciones entre ellas. Y en todas se hace la alusión a que la lamparita brilla más o menos según la cantidad de corriente que atraviese el filamento, según la cantidad de corriente, la intensidad que atraviese la lamparita. A mayor intensidad mayor brillo, a menor intensidad menor brillo. La idea de comparar brillos es, en el fondo, comparar intensidades de corriente. Y la segunda aclaración es que, en la actualidad, las lamparitas de filamento ya no se usan más. Si vas a la ferretería a comprar no te las venden. De hecho se retiraron del mercado porque representaban un gasto energético muy grande, no solamente para la familia, también para todo el país. Entonces se reemplazaron por otras lamparitas. Actualmente hay de dos tipos, las fluorescentes, ahí tenés, o las de LED, que son todavía más eficientes. Bien, hechas estas aclaraciones vamos a resolver el ejercicio y lo vamos a hacer de un modo distinto al resto. Te voy a dar la respuesta correcta y después la voy a justificar. La respuesta correcta es la B. Aumenta el brillo de la lamparita 1 y disminuye el brillo de la lamparita 2. Vamos a ponerle números. Esta es la explicación numérica. A veces es más sencilla. Inventemos números. Vos podés inventar los tuyos propios hacer las cuentas y verificar que esto es así. Supongamos que cada lamparita tiene una resistencia de 100 ohm y que la fuente ofrece una diferencia de potencial de 300 voltios. Entonces en el circuito original teníamos una resistencia total de 200 ohm. Luego la intensidad de corriente que salía de la batería, o de la fuente, era 1,5 ampere. Por la lamparita 1 circulaba una corriente de 1,5 ampere. Y por la lamparita 2 circulaba una corriente de 1,5 ampere. Y ambas brillaban por igual de acuerdo a esa corriente. Ahora agregamos un resistor que tiene resistencia similar al de las lamparitas encendidas. Luego esa resistencia agregada también vale 100 ohm. El paralelo que integra con la lamparita 2, 100 ohm y 100 ohm, ahora vale 50 ohm. Hacé la cuenta. Entonces en la serie tenemos una resistencia de 100 ohm, la lamparita 1, y una resistencia de 50 ohm, el paralelo de la 2 con el resistor. En total tenemos una resistencia total de 150 ohms. Por lo tanto, de la fuente sale una corriente de 2 amperes. 300 voltios dividido 150 ohm es 2 amperes. Esos 2 amperes pasan por la lamparita 1. Antes tenía una corriente de 1,5 amperes y ahora una corriente de 2 amperes. Luego la lamparita 1 brilla más. Esos 2 amperes llegan al nodo y se dividen en dos caminos de igual resistencia. Uno pasa por el resistor agregado y la otra parte de la corriente pasa por la lamparita 2. Esos 2 amperes se dividen por igual, porque las resistencias son idénticas. Así que por la lamparita 2 pasa 1 amperes. Antes brillaba con una intensidad de 1,5 y ahora brilla con una intensidad de apenas 1 amperes. Luego la lamparita 2 disminuye su brillo. Bueno, cuál es la enseñanza. La enseñanza es que si sos muy primerizo y necesitas pensarlo con números, hacelo. Pero de a poquito vas a ir ganando experiencia, ganando confianza y vas a poder resolver los ejercicios en forma cualitativa. Sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.